buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial mica que ya tiene más de 245 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 22 meses exigimos la liberación de todos los presos políticos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos sobre el impacto de los vientos del huracán eta en el caribe norte de nicaragua y la secuela de lluvias e inundaciones que dejó en su trayectoria a través de bilby huaspán el triángulo minero y los departamentos de jinotega y nueva segovia antes de salir del país como una tormenta tropical analizaremos el desenlace de las elecciones en eeuu con la victoria del candidato demócrata joe biden y su impacto en américa latina y nicaragua con los politólogos cintia armson directora del programa latinoamericano del wilson center en washington y con josé miguel cruz salvadoreño profesor e investigador de florida international university y eduardo gamarra politólogo boliviano también profesor de florida international university tendremos un reportaje sobre las remesas que centenares de miles de nicaragüenses envían a sus familiares en nuestro país desde estados unidos costa rica y españa y que a pesar de la pandemia de la kobe 19 continúan aumentando y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en el presidente daniel ortega ordenó a un grupo de diputados y magistrados del fsln diseñar un proyecto de reforma a la ley electoral que se enfocará estrictamente en aspectos de orden técnico según reveló a confidencial una fuente ligada al gobernante frente sandinista ortega y su esposa la vicepresidenta rosario murillo orientaron la elaboración del proyecto que excluye cambios en el consejo supremo electoral y la observación electoral nacional e internacional según la fuente del fsln los cambios orientados por ortega se limitan a aspectos técnicos de la ley electoral como por ejemplo el padrón electoral la composición de las juntas receptoras de votos y el papel de los fiscales pero dejarían de un lado las 12 propuestas del grupo promotor de las reformas electorales que reúne el consenso nacional para garantizar las condiciones para unas elecciones libres justas y transparentes opositores y miembros del grupo pro reformas electorales reaccionaron en rechazo a la propuesta el politólogo jose antonio peraza miembro del grupo que presentó una reforma electoral consensuada en septiembre dijo a confidencial que si aquí no hay una reforma que convenza entonces no habrá elecciones porque nadie va a ir a elecciones en esas condiciones el impacto del huracán eta de categoría 4 en el caribe norte de nicaragua provocó el desborde de ríos inundaciones de viviendas y las evacuaciones de miles de personas de las zonas afectadas la secuela de lluvias y vientos como tormenta y depresión tropical también causaron estragos en la zona norte del país en la cabecera departamental en bilwi el muelle quedó parcialmente destruido el río prinzapolca se desbordó provocando la inundación de decenas de viviendas según confirmaron fuentes del sinapred el régimen continúa sin presentar un balance oficial sobre las afectaciones y se ha negado a reconocer entre las víctimas de eta a dos mineros artesanales que murieron soterrados como consecuencias de la lluvia en el triángulo minero se estima que más de 30 mil personas fueron evacuadas pero no hay una cifra oficial de damnificados en albergues instalados en iglesias y escuelas la población reclama falta de víveres agua energía eléctrica colchonetas y ropa ante el clamor de ayuda de los afectados por el huracán eta el régimen de daniel ortega ordenó a la policía apostarse en las entradas de decenas de centros de acopios dispuestos en varias ciudades del país para recolectar ayuda humanitaria las fuerzas represivas del régimen cerraron los locales y obligaron a las personas organizadas a desistir de seguir haciendo llamados a la solidaridad a algunos también les ordenó que borraran los mensajes en las redes sociales tanto las iniciativas civiles como aquellas que surgieron del sector empresarial como el inde la red de mujeres empresarias la cámara de turismo y otras de la unidad médica nicaragüense fueron asediadas por la policía nacional mientras tanto la organización panamericana de la salud alertó que el impacto de eta desata las condiciones para la propagación de la cob y 19 si no se toman las medidas de prevención correspondientes eta ha dejado una estela de destrucción en centroamérica primero como huracán y luego como tormenta tropical y depresión tropical con un estimado preliminar de 20 fallecidos más de una decena de ellos en honduras donde las lluvias dejaron cientos de casas completamente inundadas en eeuu el candidato demócrata joe biden ganó el voto popular con más de 4 millones de votos de ventaja sobre donald trump y este sábado se convirtió en el presidente electo al superar los 270 votos electorales necesarios para conquistar la presidencia los comicios electorales tuvieron un récord de participación ciudadana en medio de la emergencia sanitaria de la cob y 19 el triunfo del demócrata sobre el presidente donald trump que buscaba su reelección comenzó a vislumbrarse desde el miércoles cuando ganó el estado de wisconsin y michigan dos triunfos ajustados que lo colocaron con 253 votos electorales frente a 214 de donald trump biden consolidó su triunfo al lograr la ventaja electoral en el estado de pensilvania por su parte el presidente donald trump al perder la elección lanzó un ataque frontal contra el sistema electoral denunció un fraude en su contra sin pruebas y emprendió una ofensiva judicial para demandar un reconteo de votos y frenar el avance de su rival a la presidencia la comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 41 presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen de daniel ortega por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos la cidh también otorgó las mismas medidas a juana de la rosa lazaje guadamós y roberto josé esteban padre de los tres hermanos lesaje escarcelados en mayo de 2019 el organismo detalló que el riesgo para los opositores privados de libertad está relacionado a las condiciones de su detención y la falta de atención médica en el contexto de la pandemia de la cobi 19 diputados orteguistas y liberales de la comisión especial constitucional dictaminaron favorable la propuesta de reforma al artículo 37 de la constitución política que establecerá la cadena perpetua por supuestos crímenes de odio según el régimen de daniel ortega y rosario murillo estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a conocer el impacto del huracán eta en el caribe norte del país el merribas conversó con juana bilbano en bilby y con loy lópez en guaspán y nos cuenta la historia juana gracias por esta entrevista qué valoración tienen ustedes en sejúd can de los daños y secuelas producidas por el paso del huracán eta en la costa caribe norte del país como organización de derechos humanos estamos realizando un análisis del rol del gobierno frente al contexto del huracán eta antes durante y después hasta el momento no tenemos datos estadística cuantificados para decir exactamente los daños materiales económicas y psicológicas sin embargo estamos en proceso de recopilación de información en coordinación con los defensores y defensoras y autoridades naturales tradicionales de cada comunidad el huracán eta impactó aproximadamente a 10 territorios indígenas en cada territorio tuvo diferentes niveles de afectaciones sin embargo el mayor impacto los vivieron los territorios de las comunidades de prinsuábala prinsuahuiaún caratá tawiná rihuahupasa y los territorios de guaspán que sufren de las inundaciones provocadas como el efecto directo del huracán eta ejemplo de la comunidad de la yacixa que perdieron totalmente su comunidad había 169 casas de los cuales tres están parcialmente dañadas las mujeres niños y enfermos y las personas de tercera edad están refugiándose abajo de los árboles grandes caídos porque no tienen los recursos necesarios para construir sus chozas hasta el día de hoy nadie ha visitado a esta comunidad por la lejanía se siente totalmente abandonado lo que sí estamos contactando con los comunitarios evacuados que están muy preocupados las mujeres llorando con sus hijos que tienen hambre y la incertidumbre respecto a reconstruir su comunidad horas antes del impacto del huracán eta en territorio nacional esas comunidades fueron alerta del peligro hubo medidas de prevención y evacuación de parte de las autoridades de los gobiernos territoriales de las alcaldías y del gobierno central los comunitarios nos informaron que ellos no recibieron información de las autoridades competentes sobre la emergencia sin embargo si ayudaron la fuerza naval para trasladar a los pescadores y busas de los callos mi quito pero las comunidades solamente sólo se logró oír de algunas emisoras radiales que avisaban la llegada de huracán eta y otras comunidades tenían acceso al internet podían ver la noticia que pasaba por los medios nacionales sobre el avance del huracán eta en el caso de bilby en ciertos sectores estaban incomunicadas porque desde el sábado 31 de octubre había cortado la energía eléctrica ya llevan ocho días sin energía eléctrica de mayoría de los barrios de bilby por lo tanto en mi opinión no hubo plan de emergencia real ni comunicación con las comunidades indígenas de huracán fue es una experiencia muy larga porque pasaron dos días había momento que la gente pensaba que ya había pasado el huracán de la gente del sur principalmente lo del prín su guaju y aún lo de guaguabar lo de alover lo de la yacita dice ellos que pensaban que huracán había pasado lunes por la noche no sabía que iba a pegar el martes el 2 de la tarde pues que ellos no lo sabía porque no había comunicación ni celulares ni radiales nada así que eso es gracias a dios que no nos tuvimos pérdidas humanas porque son comunidades que ya tuvieron experiencia con huracán pérez y eso es lo que salvaron la vida con sus propias iniciativas pero que podría decir que aquí trabajó el gobierno las instituciones del gobierno para apoyar en este sentido no fue nosotros vimos reuniéndose reuniéndose pero nunca lo vimos en concreta las acciones cuáles eran las condiciones de esos centros de albergues y qué ha pasado con los más de 30 mil damnificados que el cenapre reportó y que estaban en esos centros de refugio durante el seguimiento que hicimos en los centros de refugio había testimonios de las mujeres y hombres que decían que desconocían sobre la ayuda humanitaria incluso denunciaron en los medios de comunicación local sobre la falta de alimento agua colchones y medicamentos en este sentido nuestra organización se juzgan verificó la situación de los refugiados eran inhumanos solamente podían comer arroz blanco en un tiempo al día después de constantes denuncias realizadas por nuestra organización y las personas afectadas el 6 de noviembre visitamos nuevamente que lo vimos que estaban entregando paquetitos para un tiempo de alimento cuál es la situación de estas familias continúan en los centros de albergue o han regresado a sus casas que están parcial o totalmente destruidas hasta el momento aún están en los lugares del refugio pues aproximadamente 600 comunitarios de las comunidades de guaguabar caratá y otros preocupados sobre su situación aún no tiene respuesta ni un plan definido como reconstruir las comunidades tampoco hay suficiente comunicación entre autoridades comunales con los gobiernos territoriales y municipales y regionales además la otra parte de la población que se quedó en la comunidad están muriendo de hambre y de sed los pozos están contaminados ni no hay que con no hay nada que comer hasta los animales se murieron los niños siguen mojando abajo de los árboles caídos se encuentran condiciones inhumanas sin embargo el gobierno ha impedido que organizaciones y ciudadanos autoconvocados realicen actividades de recolección de ayuda humanitaria para estas familias afectadas eso eso es lo que estamos viendo en los redes también en los medios nacionales que que no le permiten sin embargo aquí hay mucha necesidad incluyendo a nosotros cuando nosotros vamos en los albergues para verificar para hablar para constatar cómo está la situación ahí están que casi no nos quiere que nosotros acerquémonos a las personas que están ahí albergados están la policía resguardada a mí no me parece muy bien lo que deben de hacer es organizar tanto como sociedad civil las autoridades territoriales comunales regionales así como trabajaron con el huracán feliz y aquí no debe de haber la diferencia política tampoco debe de haber campañas políticas porque estamos en una situación de emergencia el martes se registró la muerte de dos personas que perdieron la vida soterrados en una mina artesanal existen más víctimas mortales originarias de estas comunidades aledañas a pilgui y el triángulo minero bueno hasta el momento nos reportaron un joven muerto fallecido pero hay lesionados personas lesionadas de las comunidades de huauta la yacixa y puertocabeza algunas de ellos son graves pues y otras es leve el 4 de noviembre nos reportaron el joven polanco enríquez de 18 años de edad que había desaparecido el 2 de noviembre el cual encontraron muerto el 6 de noviembre en un río cerca de la comunidad de san jerónico sólo ese reporte lo contamos hasta el momento este fin de semana las comunidades ubicadas en las riberas del río prinzapolca y del río coco sufrieron estragos por inundaciones provocadas por las lluvias que persisten a pesar de que el huracán eta se degradó a depresión tropical y salió del país cuál es la situación de estas comunidades bueno en el caso del territorio de liaura están inundados pues algunas comunidades más vulnerables están siendo evacuadas en las comunidades leimos y otras de río arriba no salen de sus comunidades hacen evacuación interna sin embargo las comunidades del territorio huanquimaya son las más vulnerables ante las inundaciones y por eso la iglesia católica en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales creo que aquí hay apoyo de las autoridades de de del municipio de huapán que lograron a evacuar hacia la comunidad de cumbre y o coco el 5 de noviembre verdad pero sin medidas de de protección para el contagio de cobi las condiciones de de los cinco albergues no están muy bien pero ahí están más de ochocientos niños y niñas y trescientas mujeres y tres personas con discapacidad diferente sin embargo puede aumentar la cantidad de personas el día de hoy depende del nivel de de cómo está subiendo el río pues todo eso afecta más a las mujeres que algunas de ellas están embarazadas madres solteras para ellas es muy difícil construir su casa está bien afectado la parte emocional por perder su casa sus animales y viendo sus hijos llorando por alimentos hay presencia y asistencia de parte de las autoridades del estado en estas comunidades en la en esas comunidades es nula la presencia de del estado las instituciones del estado es nula sin embargo en este proceso de de evacuación si hay presencia del ejército y la policía resguardando a los albergues en un río coco pero el acompañamiento constante no hay estos son comunidades más vulnerables más pobres y en este año han sufrido como cuatro ocasiones con inundaciones gracias a juana bilbano del centro por la justicia y derechos humanos de la costa atlántica de nicaragua ahora nos comunicamos hasta huaspam hasta las riberas del río coco con loy lópez comunicador social poblador de huaspam y colaborador de cejut can loy de las comunidades que pertenecen a huaspam las que se ubican en el en el territorio huanquimaya han sido las más afectadas por el huracán cuál es la situación de todas estas comunidades desde kiwastar hasta planquira son las 14 comunidades que están inundadas en las comunidades del territorio de liobra hay comunidades que están inundadas pero algunas tienen lugares para para irse albergar por lo tanto algunas comunidades del río coco arriba principalmente de huaspam hacia arriba hay lugares altos por lo tanto no afectaron bastante pero principalmente estas 14 comunidades que estoy mencionando son las comunidades más bajas sobre el nivel del mar por lo tanto cuando hay una hiena en río coco arriba todo se baja para acá del casco urbano de huaspam se había preparado algunos albergues para evacuar a unos cinco mil personas entre niños adultos de tercera edad mujeres embarazadas y bueno saliendo los albergues de inatec iglesia moraba iglesia católica y entre otras un 85 por ciento de los que fueron evacuados en el casco urbano principalmente en huapam se auto evacuaron cuáles son las condiciones de esos albergues y de las personas refugiadas hay niños mujeres embarazadas niños mamando leche y con enfermedades como asma y también otras enfermedades como las personas de tercera edad hasta el momento ni hasta ellos saben cuántos años tiene qué enfermedad tiene hasta el momento no saben por lo tanto hay muchas personas albergadas ayer hasta las 7 de la noche todavía estaba trasladando las condiciones no están llenando todos los requisitos para un albergue por lo porque el momento sanitario no lo tiene y no tiene un acercado completo y para una privacidad principalmente para las mujeres no no lo tienen por ejemplo la iglesia moraba de cumrio coco había albergado más de mil personas por lo tanto no llena las condiciones necesarias y la comida no tienen víveres no tienen nada no tienen medicamentos últimamente estaban atendiendo a algunos enfermeros pero no tienen comida no tenían comida hasta en la tarde nosotros lo vimos comiendo arroz y frijol y en otro albergue sólo solamente había arroz blanco no más no había carne no había nada para para las personas albergadas y era solamente un tiempo no más las secuelas del huracán y las lluvias que persisten continúan provocando el desplazamiento de los pobladores hacia otras comunidades cómo ha afectado esto sus actividades agrícolas y económicas ellos están reclamando de que sus arroz arroz el arroz granza que tenían en fincas en lugares donde no podían sacar no lo pudieron sacar y llegó a tocar esta hiena y no lo pudieron sacar entonces para ellos después de esta hiena es hambruna que van a tener hambruna porque todos los plátanos los alimentos y otros más para comer que tienen las yucas se quedaron debajo del agua entonces no tienen comida aunque vayan de nuevo a su casa o cuando regresen no va a tener comida para 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 los niños principalmente para los niños y la atención médica es pésima las condiciones de 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 transporte es pésima no hay bato grande ni ni es diario que se viaja de huanquimaya para río coco lo que ellos estaban pidiendo a las autoridades competentes que que lleguen a visitar a sus comunidades después de llenado para que vean las condiciones de vida que tienen porque no no van a tener alimento esa es la gran preocupación de las personas mayores este fin de semana líderes religiosos y la población del casco urbano de huapán realizaron un ablatón para reunir ayuda para las personas refugiadas qué pasó con esa ayuda la alcaldesa ayer ross kuningham salió y le obligó que le entregara los paquetes que lo habían llegado y el llevado a ellos y ellos lo iban a entregar a la a las familias damnificadas pero no lo aceptaron los pastores dijeron que ellos lo pueden lo quieren entregar personalmente a las personas damnificadas y entonces lo negaron regresaron y hoy vamos de nuevo para allá no sé qué es lo que va a pasar porque ahí está la policía los bomberos el ejército y también juventud sandinista y entonces no lo quieren aceptar esa ayuda la gente le dijeron que el gobierno lo va a apoyar con comidas pero que hay una rastra que está al otro lado del río guagua cuando entre que no se preocupe que lo va a entregar alimentos eso es lo que le dijo ayer la alcaldesa y nosotros sin pensarlo eso somos humanos y yo yo creo que humanamente una mano amiga no es no es pecado por lo tanto así pensaron los pastores y eso es lo que están haciendo si lo niega de nuevo entonces no sé cómo vamos a hacer para para que llegue a esa gente estas ayudas las autoridades han centralizado la ayuda humanitaria y han impedido actividades organizativas de solidaridad cuál es la reacción de las personas afectadas en esas comunidades se entristecieron no hablaron nada y se callaron totalmente se callaron otros pidieron que lo entregara personalmente sabe que nuestra nuestra gente nuestra raza es así lo aceptan todo y ellos están pasando hambre a nosotros en nuestra lengua materna cuando nos acercamos nos cuenta su situación son las ayudas que necesitan pero en un albergue ya hay un coordinador los líderes comunales son los que coordinan pero lo que pasa es que las comunidades están divididas en un albergue hay comunidades como tres cuatro comunidades en otro en otro albergue lo mismo es como que la la gente lo tiene enredada sin líder entonces ellos se hacen los líderes para poder entregar estas cosas eso es lo que está ocurriendo en bilby en huaspán y en muchas otras comunidades del caribe norte así como en jinotega y nueva segovia que atraviesan una situación de precariedad como resultado de la secuela de las inundaciones provocadas por el huracán eta mientras el gobernante daniel ortega no solamente sigue ausente en un momento de emergencia nacional sino que su gobierno ni siquiera ha podido informar y evaluar con transparencia la magnitud de los daños y ahora ha criminalizado la solidaridad para impedir la ayuda de pueblo a pueblo una actitud condenable que revela la mezquindad de los gobernantes que pretenden sacar ventajas políticas de la tragedia de la población continuamos con el desenlace de las elecciones presidenciales y legislativas en eeuu con la victoria del demócrata joe biden y su impacto en la política hacia américa latina y nicaragua sólo quien no confía en su pueblo se aferra al poder cree que nadie más puede sustituir la reelección es un mal de la soberbia no a la reelección presidencial nueve pilares de la democracia después de ganar con amplio margen el voto popular el candidato demócrata joe biden ganó el voto electoral en las elecciones de eeuu derrotando al presidente donald trump que buscaba la reelección y para analizar qué significa la victoria presidencial de biden y la derrota de trump para eeuu y cuál podría ser su impacto en la política hacia américa latina y nicaragua este viernes cuando aún se estaban contando los votos conversamos con tres politólogos expertos en las relaciones entre eeuu y américa latina ellos son la doctora cintia arnson directora del programa latinoamericano del wilson center en washington el doctor josé miguel cruz salvadoreño profesor e investigador de florida internacional university y el politólogo eduardo gamarra boliviano también profesor de florida internacional university y esto fue lo que nos dijeron gracias a la doctora cintia arnson doctores de miguel cruz y eduardo gamarra por participar en esta entrevista sobre este inédito proceso electoral en eeuu que tiene mucha resonancia en américa latina cintia qué explica la victoria de biden o la derrota de donald trump bueno hay una polarización una división muy muy grande en en nuestro país yo creo que es esta elección es es una especie de referéndum sobre la presidencia de trump las políticas frente a la pandemia las políticas de división etcétera entonces el hecho de que trump tuvo un empeño mucho mejor de lo que se las encuestas estaban prediciendo indica bueno primero que los los encuestadores tienen que preguntarse mucho sobre el porqué pero muestra la división en en el país y yo creo que biden ha intentado adoptar un discurso de conciliación de unidad de asuavizar a las pasiones y yo creo que la buena parte del pueblo norteamericano apoyó esta visión y eso se refleja no solamente en las tendencias en el colegio electoral sino en el voto popular biden tiene un margen mucho más amplio en el voto popular que tuvo trump y hillary clinton en el dos mil dieciséis entonces hay un resultado de participación electoral récord en las dos partes con una clara ventaja para los demócratas pero estos han perdido escaños en el congreso y no lograron la mayoría en el senado cómo encajan estos resultados con lo que mencionaba hace un momento cindy con los pronósticos de las encuestas antes de la elección yo sí creo carlos y saludos a todos y a mis colegas yo sí creo que tiene que ver con lo que decía cindy la presidencia de donald trump ha incrementado mucho la polarización en el país a pesar de ello ha habido una fuerte ola de rechazo a la presidencia de donald trump se muestra en que joe biden ha ganado la mayor parte del voto popular pero al mismo tiempo por la naturaleza del discurso de trump y por esta efectividad en vender una visión catastrófica sobre el futuro sin si él no está en el poder ha hecho que por otro lado los opuestos a biden o los republicanos básicamente interpreten la pérdida del poder como el fin del mundo para ellos y eso incrementa la polarización en en el país creo que como decía como decía cindy esta polarización también tiene que ver mucho con campañas estratégicas de desinformación en ciertos mercados con los cuales estoy seguro que mi amigo el profesor gamarra va a describir mejor en caso de miami por ejemplo y eso ha tenido mucho impacto eso le ha servido mucho a los republicanos por ejemplo para ganar escaños en miami que tradicionalmente no se hubiera esperado tan tan pronto y en un contexto en el cual todas las encuestas parecían favorecer a joe biden eduardo cómo se evalúa este impacto disímil del voto latino por una parte el que tuvo en la florida favoreciendo a trump y por otra parte lo que pareciera ser su incidencia en arizona y no sé si también en otros estados si el país está polarizado pero uno cuando analiza polarización casi siempre estudia los polos no y se olvida que la polarización implica un vaciamiento del centro y es yo creo que lo que menos entendemos es porque el centro se ha vaciado porque es imposible reconstruir ese centro y en ese contexto no creo que tiene una gran responsabilidad sobre todo el partido demócrata en en el hecho concreto de por ejemplo lo menciono en el contexto del voto latino en miami como decía josé miguel si es evidente que hubo un mensaje muy fuerte sobre el impacto del comunismo no la 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 doble el doble mensaje por una parte trump es el único que puede liberar a nicaragua cuba y a venezuela de los dictadores pero trump también es el único que puede prevenir que el comunismo se apodere de los eeuu pero ese es como 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 les diría ese es un poco el paraguas del mensaje lo que estaba dentro de ese mensaje es lo que yo creo que más me más me preocupa como en primer lugar los republicanos hicieron un trabajo extraordinario en aproximarse a esta comunidad y como también lo han hecho en texas y en otros lados o sea le han prestado mucha atención a esta a esta comunidad han ofrecido cargos en la administración a el presidente trump vino acá con muchísima muchísima frecuencia lo mismo que pens manera que es un poco la combinación de cosas es un mensaje mentiroso un mensaje inclusive sacado de q anon no con todas las dimensiones antisemitas racistas etcétera pero a la vez lo que yo yo siempre le critico a mis colegas demócratas es que mientras los reocupan los 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 republicanos se ocupaban los demócratas se preocupaban entonces empezaban muy tarde llegaron acá básicamente asumiendo que todos los puertorriqueños iban a votar por ellos y todos los que no fuéramos cubanos íbamos a votar por ellos y ese es un error garrafal en cualquier campaña uno tiene que prestarle atención a las comunidades que representa entonces yo yo creo que acá es una una doble situación el hispano de esta comunidad se sintió identificado con ese mensaje pero a la vez se sintió pues que le dieron mucho cariño no y ahí está yo creo la explicación de lo que sucedió en esta comunidad para bien o para mal pero el voto latino en arizona y en otros estados no está relacionado con esa especificidad que está señalando en absoluto en el caso de texas sí porque en texas también hubo mucha atención al voto al voto latino pero por ejemplo en el caso de arizona hay una una explicación muy importante en arizona ha habido un cambio demográfico muy grande tanto de inmigrantes de california no por el tema de los incendios y la situación general en california pero también un crecimiento notable de la votación hispana pero más importante que eso yo creo en arizona es el hecho que fue es el estado de 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 del senador mccain y la pelea que tuvo este presidente con mccain influyó muchísimo en cómo el el residente de arizona percibe al presidente trump cintia aún perdiendo la presidencia donald trump la fuerza política que generó es una fuerza extraordinaria eso que algunos describen el trumpismo que se ha tomado el partido republicano es una fuerza permanente que trascenderá a trump saliendo él de la presidencia podrá joe biden gobernar un país dividido con la dinámica de esa fuerza totalmente de acuerdo el trumpismo no termina con con la salida del presidente trump de la casa blanca es una fuerza y yo creo que incluso si no se postula para otro cargo hay rumores de que va a intentar regresar en cuatro años yo creo más creíble que que su hijo donald junior podría postular para sacar ventaja de de esta esta base de apoyo pero obviamente va a ser un factor yo creo que la misma reacción o la falta de reacción por parte de los republicanos elegidos que son en el senado en particular o en la cámara tiene que ver con la fuerza del del poder de trump en influir en sus campañas con con la base que que trump tiene y el miedo que que muchos tiene tienen de de este poder quisiera regresar a un punto que 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 mencionaste yo creo que hay que terminar con el término del voto latino hay muchos muchos votos latinos está están los cubanos americanos los venezolanos americanos los nicaragüenses americanos colombianos americanos en la florida hay mexicanos en texas en california en arizona hay diferencias de generación son son que son muy importantes es es un bloque que no no es un bloque único hay que entender las las distintas las distintas tendencias y y otro punto que para responder un poco a lo que dijo eduardo en cuanto a a la frecuencia de los viajes de presidente del vicepresidente pence a la florida estamos haciendo o sea la campaña se desarrolló en la pandemia y habían dos estilos totalmente distintos de hacer campaña biden con mascarilla con un meeting muy distanciado con poca gente no viajó mucho no quería aparecer con con grandes manifestaciones mientras trump descartó pues todos los consejos de de salud pública y tuvo los rallies y visitó en persona y bueno eso también influyó en cómo cómo hacer política en la pandemia y la pandemia es está detrás de este la gran pugna sobre los votos en ausencia que francamente desde el principio trump descalificó como fragmentos y la forma en la cual los demócratas iban a robar la elección mientras los demócratas dijeron bueno es la forma segura de votar con una pandemia tan peligrosa y ya estamos en ese escenario josé miguel el ataque frontal de trump al sistema electoral su denuncia de fraude sin presentar evidencia qué impacto puede tener por un lado a corto plazo en el cierre de esta elección pero sobre todo el impacto que tiene para la democracia en eeuu y la y la resonancia que eso tiene en américa latina y en otras partes del mundo déjame comenzar con la segunda parte es decir el impacto a largo plazo y creo que lo que estamos viendo ahora el cuestionamiento de trump al proceso en este momento no es algo que aparezca de la noche a la mañana o de la nada no es algo que de hecho trump había estado haciendo y uno puede caracterizar la presidencia su desempeño en la presidencia como un intento sostenido de erosionar las instituciones de este país la institución democrática la institucionalidad de este país de tal manera que lo que vemos ahora es parte de ese script es parte de ese de esa línea que ha mantenido trump ahora se vuelve mucho más evidente porque obviamente lo dice muy claramente cuando o cuestiona muy claramente la legitimidad democrática cuando dice que hay votos legales y votos ilegales cuando afirma por ejemplo que debe de detenerse el conteo ignorando uno de los principios básicos de la democracia y es que todos los votos deben de todos votos deben de contar esto obviamente en el contexto regional pone eeuu en una posición muy delicada porque ponen en entredicho muy fuertemente esta idea de que eeuu es el es el faro ese es como un ejemplo un modelo de democracia es decir uno puede entender uno puede anticipar por ejemplo que en el futuro cuando los diplomáticos estadounidenses le pidan colaboración para fortalecer las instituciones en países en américa latina no sólo en nicaragua en el salvador en en bolivia en brasil los 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 funcionarios locales van a responder muy probablemente bueno porque lo tenemos que hacer si ustedes tienen un proceso todavía mucho más cuestionados y su fiscal general inclusive actúa como abogado personal del presidente por ejemplo si el presidente mismo cuestiona sus instituciones democráticas creo que eso tiene un impacto este que va a ser muy profundo y creo que la nueva administración va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en reparar ese daño y eso va a tomar algún tiempo aún con todos los esfuerzos que se puedan poner sobre él el impacto de este cuestionamiento a corto plazo esto se va a dirimir en los reconteos en las cortes llegar a la corte suprema o puede desbordar también las calles porque hemos visto también a los partidarios del presidente trump haciéndose eco de esas denuncias de fraude en en distintos estados y en distintos puntos qué impacto puede tener y carlos déjame responderle brevemente a algo que dijo cintia porque como como he estado algo involucrado acá con la con la campaña y con lo que ha sucedido a lo que me refería cintia es no es una cosa de la coyuntura de esta elección es un patrón permanente que tiene el partido demócrata lo que es muy diferente de lo que hace el partido republicano y eso es a lo que a lo que te digo que creo que los republicanos tienen una presencia permanente consistente continua no y qué hace pues que gente piense que se les está prestando atención por más que el mensaje sea tan tan negativo inclusive para ellos mismos porque la contradicción entre te vamos a recortar todo lo que lo que te beneficia en lo social no pero vamos a ser anticomunistas vamos a votar a todos tus parientes porque estamos deportando a cubanos y venezolanos pero vamos a ser anticomunistas no y eso toca sobre el tema de política exterior la política exterior del presidente trump ha sido desastrosa y para américa latina en particular entonces una es una contradicciones difíciles de comprender y es una oportunidad para el partido demócrata que con una presencia continua acertada no con un mensaje claro podría mejorar la situación ahora bien en el caso concreto qué es lo que lo que podemos esperar el el conteo va a terminar entre hoy y el lunes no y sabremos definitivamente que el presidente va a ser joe 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 yo creo que no hay duda de eso eso es irreversible pero lo que sí no sabemos y que también es un derecho de los de de trump es ir a las cortes hasta ahora el patrón ha sido muy interesante la mayoría han rechazado las demandas del partido republicano y yo anticipo que también esas demandas van a ser van a ser rechazadas casi todas el presidente politizó a las cortes en este país nombrando más de 300 jueces no por una parte y nombrando a tres jueces de la corte suprema con la esperanza y esta última con la esperanza de que si esto llega a ser un problema que la corte le dará la presidencia pero yo creo que va a ser muy difícil que llegue a la corte y que la corte sobre el sobre una interpretación correcta de la ley no dictamine que que se deben borrar no sólo no no estamos hablando de por ejemplo en el caso de la florida del 2000 fueron 537 votos acá vamos a hablar de cientos de miles de votos que tendría que anular la corte suprema y francamente no creo que se atreva a hacer eso si continuamos bajo esta premisa de que joe biden será el próximo presidente de eeuu y hemos hablado de el impacto que tuvo ese voto cubano americano venezolano americano nicaragüense americano en la florida que se puede esperar de la política de biden hacia estos tres regímenes autoritarios cintia en nicaragua por ejemplo y en los círculos nicaragüenses en eeuu advierten dicen que biden podría ser conciliatorio con la dictadura de ortega porque en los años 80 junto con el senador dot se opuso a la política de ronald rayden de financiar la guerra de la contra antisandinista tiene alguna referencia esa política de los 80 hoy en cuanto al partido demócrata de joe biden en relación a nicaragua venezuela cuba no creo que así sea o sea si bien es cierto que biden fue miembro del congreso en ese entonces y tiene una gran experiencia con la américa latina con américa central en especial y con colombia yo creo que los los fundamentos los principios básicos de una administración biden serían a favor de la democracia la transparencia los derechos humanos entonces yo no comparto la visión que acabas de mencionar de que biden puede conciliarse con el régimen al al contrario yo creo que va a insistir en condiciones claras abiertas verificables en la elección presidencial del año que viene y va a ser pues un una fricción permanente entre 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 ortega y y biden en la medida que los abusos continúan en la manera que han desarrollado en los últimos años la política de sanciones impuesta por trump contra venezuela nicaragua los regímenes y los y los funcionarios de venezuela y nicaragua y por el otro lado la modificación de la política de trump hacia cuba en relación a la política de obama que de la cual biden fue parte qué tipo de cambios se podrían esperar jose miguel yo para comenzar yo sí creo que por ejemplo en el caso de biden lo que vamos a ver es la elaboración de un de un plan de cómo lidiar con estos países no yo creo que es importante decir que en el caso de trump trump en realidad nunca tuvo un plan más allá de parecer de parecer duro de parecer fue fuerte en contra de estos retóricamente pero no pero en el fondo nunca tuvo un plan nunca había nunca hubo un plan en realidad de cómo lidiar con estas dictaduras de cómo remover esta dictadura y fortalecer la democracia nunca lo hubo más allá de hablar fuerte de hablar duro no en el caso de biden yo sí creo que va a haber un plan que obviamente va a implicar una serie de acercamientos por un lado pero otro lado una serie de medidas para fortalecer la democracia eso en apariencia va a parecer como que a biden está probablemente está siendo mucho más amigable con con estos regímenes cuando en realidad me parece a mí que lo que hay es va a haber un plan un conducivo a la que conduce a la más en función de la democracia de lo que trump en algún momento si quiera se planteó verdad y entonces creo que eso va a ser una diferencia verdad y creo que el reto es de la administración biden es mantener la presión y mantener el claro el objetivo de que del fortalecimiento de la democracia en estos países y más allá de estos tres regímenes eduardo biden los demócratas tienen una visión una política hacia américa latina en otros temas migración de economía democracia derechos humanos sí como decía josé miguel yo creo que al menos es lo que he leído de la las plataformas y escuchando inclusive a nuestros colegas que han estado bastante involucrados en la elaboración del plan de biden hacia américa latina yo yo sí creo que va que primero que va a existir que existe un plan que existe en todas las áreas que acabas de mencionar y que de alguna manera por ejemplo en la cuestión de reforma migratoria creo que sí hay algo que es muy diferente a lo que han ofrecido los republicanos que es verdaderamente aberrante ver lo que propone el señor miller desde la casa blanca en cuanto a migración y por eso lo que lo que ha propuesto el señor biden sobre todo por ejemplo empecemos por la florida el tps para los venezolanos no él dice que va a inmediatamente hacer eso me imagino que eso implica reconsiderar el tps para centroamericanos y para haitianos también pero sobre todo él ha propuesto no no voy a decir legalización pero verdaderamente reconsiderar y ver cómo dentro de un plan de migración se toca el tema de los 11 o 12 o 13 millones de indocumentados que es algo que venimos hablando por lo menos hace dos décadas ahora dada dada la correlación que va a existir con el congreso yo veo muy difícil que se logre elaborar ese ese plan ambicioso de reforma migratoria pero por lo menos no creo que desde el ejecutivo los inmigrantes van a poder dormir un poco más tranquilos en los próximos años eso es lo que dicen los politólogos cintia arson josé miguel cruz y eduardo gamarra sobre el impacto de la victoria electoral de joe biden en la política de eeuu para américa latina continuamos con un reportaje sobre las remesas familiares que miles de nicaragüenses envían a sus familiares el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya vez lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses las remesas que decenas de miles de migrantes nicaragüenses envían desde eeuu costa rica españa y otros países representan el principal salvavidas con el que miles de familias han sobrellevado tres años consecutivos de recesión económica a pesar de los pronósticos iniciales de que el flujo de remesas disminuiría con la pandemia del kobe 19 el envío de remesas se ha mantenido y este año se estima una cifra récord de 1.800 millones de dólares que representan el 15 por ciento del producto interno bruto de nicaragua catherine estrada conversó con expertos y con migrantes que envían remesas a sus familiares desde costa rica y nos cuenta la historia 4 de cada 10 hogares nicaragüenses reciben remesas de sus familiares en el exterior la migración laboral representa una importante fuente de ingresos económicos para centenares de miles de personas que cada mes reciben dinero de sus familias en costa rica eeuu españa y otros países todo mundo le envía a su a su familiar yo no he escuchado a nadie que diga yo no envío a mi país aquí todo mundo trabaja para ayudarle a su familia salir adelante para que sí para la subsistencia diaria todo mundo es el objetivo de aquí ayudarle y ahorrar ayudarle a su familia ahorrar yo le mando a mi mamá 50 dólares digamos mensual ponen así con esos 50 dólares y hace mucho puede comprar la comida de todo el mes con esos 50 dólares esos 50 dólares los recibe en managua marta lorena peña hermana de blanca y los hace llegar a su mamá doña maría bertilde espinosa una adulta mayor que vive en un municipio de carazo alejado de la ciudad tengo hermanas que tienen hijas en españa una tiene tres hijas y la otra tiene dos ellas les ayudan económicamente y eso les ayuda mucho porque usted sabe cómo está la situación aquí y para ella que no tienen trabajo así que reciban un sueldo es una gran ayuda a inicios del 2020 las remesas tuvieron un crecimiento normal hasta en abril que hubo una caída por la crisis sanitaria de kobe 19 pero entre mayo y agosto una recuperación en las transferencias teniendo un crecimiento de un nuevo por ciento para agosto en comparación con el mismo período en 2019 en el caso de nicaragua específicamente el crecimiento se asocia predominantemente y esto lo podemos observar con los datos de dónde vienen las tendencias de crecimiento con el aumento de la migración nicaragüense después del período de la crisis política el segundo factor que incide sobre el crecimiento de las remesas tiene que ver predominantemente con el hecho que hay un factor digamos de solidaridad con lo que está ocurriendo en nicaragua y esto lo hemos notado en otros países también en donde el número de inmigrantes empieza a enviar dinero por encima del promedio indiana chávez es una de las nuevas emisoras de remesas dejó nicaragua a finales de 2018 por la crisis sociopolítica que enfrentaba el país y en busca de oportunidades económicas para su familia en especial para sus hijas yo era gerente de una micro financiera y tenía con un salario que me daba para sobrevivir y con la los problemas económicos que hubieron la empresa decidió bajarnos el salario a un 50 por ciento y como yo tenía una deuda de una casa que había adquirido no podía sostener la situación económica lo cual decidí pues venirme con la liquidación que me dieron y venirme y poder así seguir pagando mi casa y ayudarle a mi familia blanca espinoza y sus hijos recibieron remesas por muchos años antes de mudarse a costa rica su esposo gabriel traña le hacía depósitos mensuales para la manutención de su familia yo estuve en nicaragua tres años sin empleo entonces era el que mandaba remesas y así nos mantenía pero última últimamente ya como para el 2018 ya como que las remesas no 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 era suficiente no alcanzaba con lo que él mandaba entonces había que buscar otras opciones para el año 2000 el volumen de remesa era de cerca de 500 millones de dólares este año se calcula que suma 1.800 millones de dólares en remesas y que representan alrededor del 15 por ciento del producto interno bruto del país en las vidas de las familias nicaragüenses es un ingreso fundamental para su existencia yo con lo que envío con lo que yo le envío a mi mano es que mi mamá se mantiene pero si le ayuda mucho porque digamos que si le rinde más que lo que rinde aquí y ella les ayuda a mis papás mensualmente no es mucho la cantidad pero les ayuda para sus medicamentos y algo de la comida ahí resuelven para todos con esto y para la medicina para comida porque con lo que ella manda y lo que le dan mis hermanos también el envío a mi mamá le ayuda a mis hijas y mando a pagar lo de mi casa ni el gasto de estudio de mi hija que iba a estaba sacando su licenciatura y tenía que pagar la titulación y todo ese gasto lo corrido por mi cuenta que estando allá no lo hubiera podido hacer porque eso se hace un pago en efectivo y también pues yo les ayudo en 80% a los gastos de la casa y en el caso de su mamá él ocupa para medicamentos para que ella ocupa el dinero para medicamentos y para ayudarse a pagar a una muchacha que la cuida porque ella es una persona mayor y no puede estar sola las remesas provienen de los países donde están concentrados los nicaragüenses con la diferencia del poder de compra que altera la distribución de la transferencia 60% de las remesas provienen de eeuu históricamente un 20% de la remesa provenía de costa rica sin embargo en los últimos 10 años más o menos del 2000 del período post recesión global 2010 para acá ha habido un crecimiento de la migración nicaragüenses españa entonces se ha redistribuido el envío de dinero de tal forma que el 13 o 14 por ciento de todas las transferencias provienen de españa entonces esos tres países en conjunto captan el 90 por ciento del flujo un 4 por ciento lo capta panamá que también es un receptor de migrantes reciente de los últimos ocho años más o menos y después está una serie de otros países como canadá el salvador méxico entre otros ahora cada país envían promedios diferentes los nicaragüenses en costa rica no envían más de 100 dólares mensuales los nicaragüenses en panamá están enviando más de 200 dólares mensuales y los nicaragüenses en eeuu envían alrededor de 300 dólares en su valor aunque el aumento de remesas ha sido notorio en algunos países los migrantes nicaragüenses han enfrentado condiciones adversas para realizar estos envíos las remesas hacia costa rica si tienden a exceder una caída pero es en parte un reflejo del problema de empleo de los nicaragüenses en ese país mientras tanto en el caso de españa en la estructura económica del país creó ciertas coberturas laborales a los migrantes recién llegados y bueno ese 20 por ciento de crecimiento que se observa en las transacciones de remesas refleja predominantemente ese aumento neto de más de 10 mil nicaragüenses que entró a españa durante los últimos dos años con pandemia igual usted sigue enviando si igual porque como aquí yo por lo general se cuidan a personas mayores yo que cuidaba un matrimonio que tenían 90 años y ellos pues este no podían salir a la calle y la que salía a hacer las compras y a hacer todo era yo entonces con la pandemia pues a mí me daba me daban acceso pues a salir a poder ir a hacer los depósitos en costa rica el esposo de blanca fue despedido de su trabajo en el sector construcción producto de la crisis económica creada por la pandemia en ese momento que pasamos así que gabriel estuvo aquí casi dos meses no pudimos yo no le pude enviar nada a mi mamá la vida que dura 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 y nosotros pues gracias a dios que no nos afectó mucho el kobe porque nosotros trabajamos en esa pulpería de que de mi cuñado pues entonces las pulperías no cerraron no les cerraron nunca a pesar de la gradual apertura de la economía en costa rica los nicaragüenses que viven aquí no ven que su situación mejore pronto antes de la crisis del kobe había más oportunidades porque por ejemplo nosotros en la pulpería nosotros vendíamos más entonces había más dinero ya no se puede decir voy a ir a tal lado a jugarme porque yo yo digo puchica yo si si no tengo trabajo agarro una panada enchilada y me voy a venderla no me cuesta nada pero ahora no puedes hacer en españa renace la preocupación por otra ola del coronavirus y las nuevas medidas de confinamiento se está poniendo fea la situación porque nos están volviendo encerrar y lógicamente pues la economía se está deprimiendo cada día ahí no sé qué medidas ir a tomar el gobierno porque aquí la mayoría de las personas mayores pues viven de sus pensiones o las que nosotros cuidamos viven de sus pensiones y al fallarles eso y ahí también nosotros nos veríamos bien afectados y si el gobierno llega a un punto en que en que se declara en quiebra y ya no puedes seguir pagando las pensiones por decirte algo eso ya sería una catástrofe la crisis económica producto de la pandemia ha generado un crecimiento escalonado de las remesas en el país que seguirá registrando un crecimiento hasta del 8 por ciento al terminar el año gracias a la inyección monetaria que realizan exiliados inmigrantes laborales la mayoría de ellos no tienen por ahora planes de regresar a nicaragua por la situación que está actualmente mi país no más bien tengo planes de traerme a mi hija a mi hija mi nieta sí de traer me la espero de regresar no porque yo no veo mejoría en el país cada día está más duro más duro más desempleo más delincuencia cada día veo peor mi país desesperante cómo está si no trabajaran hubieran otras personas de la casa que trabajan que tienen su salario fijo quién sabe cómo cómo pasaría porque todo está más caro y de aquí aunque uno quiera trabajar no no hay trabajo y ahora nos dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié esta semana en eeuu las elecciones presidenciales se decidieron en un final de foto con joe biden destruyendo los planes de donald trump de convertirse en el daniel ortega de la casa blanca por primera vez en la historia de este país una mujer ostenta el poder ejecutivo se trata de la vicepresidenta electa kamala harris son unos lentos los gringos en 1990 los nicaragüenses elegimos a una mujer presidenta pero claro no podemos mandarnos mucho en el 2016 la dictadura no arruinó hasta ese récord en enfoque de género el ganador se definió lentamente a través de un minucioso proceso de conteo de votos que mantuvo en vilo al mundo entero porque el comandante bueno para nicaragua no ahorramos esa espera agónica y pasamos directamente a la agonía esa es sólo otra muestra de cuán superior es el socialismo del siglo 21 que promueve daniel ortega aquí ya se sabe quién va a ganar desde antes que la gente vote la pregunta del millón es cómo tratará el presidente electo a la dictadura pero considerando que las sanciones fueron promovidas tanto por legisladores republicanos como demócratas gane quien gane ortega pierde así que ni se molesten en mandar a polo que sidenis moncada en ofensiva de cariño esta semana representantes de dos cámaras del cosep enviaron una carta a daniel ortega pidiéndole trabajar en conjunto en la búsqueda de una propuesta tributaria que contribuya al crecimiento económico usuarios en las redes sociales se manifestaron escandalizados por lo que interpretan como un acercamiento al régimen de plano es como que me digan que le sorprende que los empresarios se comporten pues como empresarios los mismos internautas se mostraron indignados porque el escorpión picó a la rana después de que ésta le ayudó a cruzar el río lo que esta movida del cosep evidencia es que ven a daniel ortega enroscado en el poder para largo rato pero pudo haber sido peor pudieron haberle escrito a la compañera rosario pidiéndole una capacitación en economía creativa y hoy celebramos el 33 aniversario de la proclamación de la autonomía de la costa caribe eso dijo a nasha campbell en la apertura de nicaragua diseña y tres días después parece que para el régimen autonomía es sinónimo de hay bebos que haces con tu vida la madrugada del martes el huracán eta impactó nuestra costa caribe con categoría 4 entrando por bilwi y afectando aproximadamente a 70 mil personas las autoridades registran dos muertes y por lo menos un desaparecido el comandante podrá estar fuera de vista pero siempre está en el corazón de sus devotos antes la consigna era dirección nacional ordene pero parece que ahora las cosas están más personalizadas y estos médicos no fueron los únicos con alta disposición de asistencia sanitaria y de voluntad de servicios movimientos médicos sandinistas movimientos enfermeras y técnicos de la salud y personal administrativo de neodra nos ponemos en disposición de servicios a nuestra población de la costa caribe las localidades que así lo ameriten para las labores necesarias para el bien común comprometido por la causa de nuestro pueblo comandante daniel compañera rosario en disposición de servicio por amor a nuestra de agua en cualquier parte en cualquier circunstancia esos pichearon mejor su juego porque se acordaron de incluir a la compañera saben podrían haberse ido a ayudar sin estar anunciándolo pero los autoproclamados médicos sandinistas no son los únicos queriendo ganar puntos a costa de una tragedia después de todo para la dictadura cada desastre natural es una oportunidad para explotar a las víctimas con fines de crear propaganda el régimen fue incapaz de evacuar a la población vulnerable y ahora quiere sacar rédito político ayudándole a los sobrevivientes que no hubieran sufrido tanto si lo hubieran atendido oportunamente y no contentos con reprimir en las calles y coartar las libertades de expresión movilización y reunión ahora también quieren monopolizar la solidaridad la policía pretendió sabotear todas las iniciativas de recolección de ayuda para las víctimas de eta centros de acopio fueron marcados con las mismas pintas que se utilizan en contra de los opositores azul y blanco parece que están siguiendo la pauta marcada por los discursos de amor quisieron destruirnos en el 2018 si destruyeron como un huracán diabólico se comportaron pero ni pudieron ni podrán destruir el alma grande de este pueblo la poeta rosario murillo usa la tragedia del momento para tratar de deslegitimar la resistencia contra la dictadura porque cuando el país sufre una tragedia para los dictadores es sólo una oportunidad para finalizar suena en el cuerno o quizás no nicaragua diseña inauguró su novena edición en la noche de halloween para mantener su estilo camila ortega agradeció al huracán eta porque gracias al fenómeno atmosférico su evento no fue el peor desastre de la semana y estamos contentos de recibirlos a todos ustedes en esta noche para que admiren aprecien y compren piezas del talento nicaragüense también quiero saber qué piezas compraron paul okis y denis moncada anasha campbell pasó las audiciones para convertirse en la nueva chantal lacayo yo siempre he dicho que nicaragua diseña es una plataforma donde los sueños se convierten en realidad pero los sueños de unos son las pesadillas de otros el evento celebró la cultura del reciclaje inspirándose en modelos que se pueden encontrar en pinterest e instagram como estos trajes hechos con corbatas viejas pero no se preocupen laureano ya la había estrenado y él no repite la fundación incanto recicló los trajes de la velada del tenor para poder llenar la programación a tiempo sacaron el vestido de papel periódico dentro de poco los prohíben los periódicos quiero decir la edad promedio de esta cosecha de nuevos talentos es 52 años saben me parece inspirador que la gente de la tercera edad pueda explorar nuevos horizontes no es justo que la juventud acapare todas las oportunidades el talento veterano se complementó con algunas personalidades conocidas por su conexión con ortega murillo porque ya de plano están tan quemados que no tienen nada que perder camila ortega dijo que los vestidos estaban de muerte porque sólo muerta se pondría uno pero para que vean que no soy negativo el mejor desfile fue este porque el diseñador descubrió que si cubría los modelos con escombros nadie va a notar la ropa los héroes silenciosos de la jornada fueron los modelos que hicieron gala de una ética de trabajo admirable esta muchacha salió a desfilar a pesar de que le acababa de caer un andamio encima y el traje ganador del premio la última mirada news es blanca nieves va a lo bollán saben no es extraño que un evento de moda asociado a la dictadura promueva el reciclaje si tienen años reciclando a sus líderes buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches más 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 menos m PALA red c IG con liberce y CC por Antarctica Films Argentina